Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster y hoy te traigo una estrategia si estás empezando a jugar y estás en los dos primeros mundos que te va a permitir ganar la mayoría de tus partidas Samuel, ¿qué me estás contando? Muy bien, si estás todavía con tu equipo en formas BB o en formas más clásicas como en mi caso Vas a ver que hay una estrategia y un error que cometemos todos, así que vamos a jugar, te voy a explicar paso a paso cómo hacerlo Y bueno, que veas un poco cómo jugar y hacer estas partidas, así que muy atento Bien, en este caso estamos con cofres épicos a gogo y valles jugones, que eso está muy bien Si no tienes épicas, pues te recomiendo hilar tu personaje de Supercell Y nada, vamos a empezar con Selly, que no es el mejor comienzo de todos, la verdad, siendo claros y siendo sinceros Pero no hay ningún problema, a ver si tenemos un poquito de suerte y como decía en el vídeo de ayer, nos sale un Gregg o un Goblin Que bueno, en este caso nos tiene que salir Gregg, porque Goblin no Mira, nos ha salido una Reina Arquera que junto a Selly es una pasada que nos haya salido esto para empezar Es decir, es un buen comienzo y vamos a ir buscando ahora un pequeño tanque a ser posible como este Barbarito Que ha venido estupendísimo, vamos a eliminarle al rival esa brujita Y continuamos con nuestra estrategia que, bueno, debería ser ir farmeando Entonces, vamos a por nuestros 10 de oro y tú me dirás, Samuel, ¿cuál es la estrategia? Tranquilidad, yo te la explico en unos segunditos que vamos a abrir otro cofre Y es ir consiguiendo unidades que no tengamos todavía Bueno, en este caso estamos yendo un poquito más risky, la verdad, no te voy a engañar Porque no tenemos muchas unidades que hagan de tanque Entonces, vamos por aquí, cuidado Rayo, rayo, amigo mío, rayo, rayo Tiene pinta de que va a comer Perfecto, además no lo hemos cargado nosotros Vamos a coger la gallina, vamos a huir nosotros por aquí No tenemos prisa de conseguirlo porque además nos han hundido Ah, no, no nos han quitado al Bárbaro, que eso está genial, perfecto Y vamos a intentar conseguir la mayor cantidad de unidades diferentes posibles Samuel, ¿qué me estás diciendo? Pues lo que oyes, mi amigo El hechizo de curación que ha venido espectacular Vamos por aquí, 20 de oro, perfecto La unidad, mira, el Medic está genial Y empezamos a tener muchísimas unidades Nos falta una unidad tanque Que eso es algo bastante, bastante, bastante importante Pero podemos aguantar todavía un poquito Porque quedan dos minutos de partida Vamos a ir destruyendo a esto Y seguimos buscando unidades diferentes Mira el cañoncito que viene espectacularmente, genial Y seguimos acumulando unidades y orito por aquí A Greg todavía no lo tenemos Entonces me pone un poco triste no tener a Greg todavía Nos sale una brujita Que en este caso pues la tenemos que coger Porque no tenemos otra opción Y seguimos buscando unidades diferentes Fijaros, fijaros lo que ocurre Fijaros lo que ocurre Y es que Nico se las está viendo y deseando Para poder sobrevivir Entonces, el Rey Bárbaro sí es un problema Porque tiene bastante vida Y nosotros todavía no tenemos una unidad tanque Como puede ser el Primo Que es la unidad genial para Al principio de las partiditas Y de los primeros mundos Entonces, aunque nosotros tenemos una unidad Que, bueno, que nos cura Todavía, bueno, vamos a coger el orito por aquí Vamos con 30, perfecto A ver qué tal No me sale, voy a rerolear Y no me sale otra vez Entonces voy a coger la bruja Que lo ideal es tener, ya digo Unidades diferentes Pero, pues, es la mejor unidad Que podemos tener ahora mismo Voy a dejar un cañón ahí Por si, pues, se vinieran los problemas Que puede ser que se vengan los problemas por aquí Vamos a poner otro cañón Y se empiezan a venir Ya que sí que sí Los verdaderos problemitas Porque nos hacen bastante pupitas Vale, no hay ningún problema Quedan 50 segundos Fijaros que de momento No va mal la cosa Nos sale nuestra Bueno, iba a decir nuestra primera unidad de tanque Pero no es nuestra primera unidad de tanque Y quedan 40 segunditos de partida Nosotros no tenemos ninguna unidad A la que nos enfrenta Bueno, bueno, bueno La verdad que el cañón está haciendo un trabajo espectacular Para hacernos tanquear Vamos sextos Pero digo que podríamos hacerlo un poquito mejor Si nos hubiese salido alguna unidad Un poquito más tanquecina Bueno, y si nos dejaran alguna unidad viva También estaría muy bien, ¿no? Pregunto, digo yo Bueno, pues, chicos Lo ideal aquí El combo Pues tener la mayor cantidad de unidades diferentes Pero me parece a mí que no va a ser posible Mira, 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 mira Eso está muy bien Bueno, nos acaban de robar en nuestra cara Nos acaban de robar en nuestra cara Bueno, un cuarto puesto Que no está mal para empezar la partida Habéis visto que no hemos sufrido apenas Nos han quitado un par de unidades Y porque el mundo era un poquito caótico No hemos ido a por muchas gemas Pero la variedad nos hace Poder mantenernos bastante mejor en el top ¿Por qué? Porque cuando fusionamos Que además nos ha salido un cofre bastante triste Cuando fusionamos Nos quitamos tres unidades Pero tiene prácticamente la misma estadística Variando un poquito Entonces, ¿qué queremos al comienzo de la partida mitad? Pues al principio queremos O Greg o Goblin Porque nos ayudan a ir bastante rápido Un pollito O un... Madre Mira que digo Oye, esto nos vendría muy bien Y el juego ¿Qué te parece si no? Vamos a empezar con un bárbaro Que el bárbaro Digamos que podríamos decir Digamos que podríamos decir No seré yo aquí Un sabio Es una de las unidades Que vale para todo Mira, un pollito Que está muy bien Bueno, va a salir de ahí Un topete Que no sé si podemos contra él Vamos a intentarlo A ver Pin, pin, pin Pin, pin, pin Pin, 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 pin A ver, a ver, a ver Perfecto Esto está muy bien La verdad Mira, un Greg Estupendísimo Para el principio de la partida Que además Con el polluelo Con el polluelo Nos ayuda a ir todavía más rápido Vamos No los quitamos de encima Cogemos ahora Una Shelly Unidad diferente El bárbaro Que ya es de élite Que eso está Espectacular Cogemos por aquí Nos deshacemos de este señor Estáis viendo que ya vamos Un poquito mejor En esta partida Porque hemos empezado Con los Con los que empiezan partida Y con Con Greg Y con el polluelo Que de verdad Que sea una unidad Que da velocidad Pues está muy, muy bien Mira, por aquí Pin, pin, pin Mira, ese señor Ha tenido que huir cruelmente Cuidado que sale otro por aquí Greg Ve cortando Eh, a ver Greg No me pongas No me pongas en aprietos Vamos a coger una Shelly Por aquí Eh, cuidado Que explotan Y sufrimos daño 15 Que todavía no tenemos Vamos a intentar matar por aquí Al, eh Baby Dragon Que está muy bien Y poder conseguir Bastantes recompensitas En forma de oro Y gemitas Eso está todavía mejor A ver si nos sale Perfecto Un primo Que nos ayuda a tanquear Al principio Bastante rico Nudamente Cogemos esto por aquí Eh, bueno Baby Dragon Que tal Vamos a hacerle Mucho daño a este Baby Dragon Que casi, casi Que no le va a dar tiempo A golpearnos Aquí la, la verdad Que un poquito de variedad Nos vendría muy bien Vamos a coger esto Me gusta más un poquito El cañón Bueno, nos acaban de quitar Uno de oro Que no termino de entender Por qué Bueno, sale el Megatopo Al cual nos vamos a intentar Enfrentar Eh, si es que Nos dejan claro El Megatopo Bueno, bueno, bueno Bueno, se nos forma aquí Un poco Se nos forma un poco Vale, genial Se ha ido No hay problema Y estamos todavía A uno de oro Está bastante guapo Aunque vamos primeros No por mucha ventaja Pero, pero Al menos tenemos Bastante orito Perfecto Esto por aquí Estamos sufriendo Bastante daño También te digo Y vamos a rerolear A ver si nos saliera un Medic No nos sale Así que cogemos Un tanquecito 40 de oro Ya por aquí El Megatopo Que ya empieza a hacer De las suyas Uy, 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 uy Cuidado, cuidado Aquí la hemos liado un poco La hemos liado un poquito No hay problema El Megatopo El Megatopo Que nos acaba de eliminar Muchas de nuestras unidades Pero no hay problema Porque nos ha quitado a Greg Vamos a coger a un Dynamite Bueno, bueno, bueno A ver si nos saliera A ver Un minuto de partida Y necesito recuperarme Con un poquito de De vida, mi gente Entonces Vamos a salir un poquito De nuestra zona de De confort Pero estáis viendo Que la variedad pues Hace que Que la partida sea Un poquito más amena Cuidadito por aquí Cogemos a este topito Que es una Es una arma de destrucción Cogemos esto por acá No me sale Bueno, me sale un Dynamite Que bueno Pues no está mal Así que vamos a A por los topitos El Samsusino ese Se nota que ha tenido Que matar a una de las unidades Cogemos esto por acá 15 moneditas nos faltan Uy, 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 uy Vale, parece que en el medio Están ocurriendo cosas No hay problema Nosotros no tenemos tiempo De pararnos Porque si no Pues La cantidad de gemas Que tenemos Es pequeñita Vamos a coger la variedad Cogemos A la reina Que está muy bien Cuarto Pero apretadito Vale, cuidadito por aquí Cogemos a un Grech Porque no tenemos otra cosa Sigue, sigue, sigue Bueno, sigue, sigue Si nos permite, claro Esto por acá Esto por acá Perfecto 10 segundos No vamos mal No vamos mal Tranquilidad Vamos, vamos, vamos 113, 132 Seguimos manteniéndonos En el top Uf Bastante apretadita Esta partida Pero fijaros que Siempre nos Nos permite tener Un early de partida Y fijaros que hemos ido Bastante bien En cuarto puestecito Top 5 Así me gusta Y vamos acumulando Para mi objetivo De el día de hoy Porque, bueno Quería traer Las megaformas Pero es que Oh, cofre épico Cofre épico Una reina arquerita No está mal Y acumulamos En lanzar el cañón 120 trillones De veces Nada mal Nada mal Nada mal Vale, vamos a Bueno, esto no me ha salido todavía Y le damos A la siguiente Partidita Del susodicho día Fiesta de las piñatas Este modo Me parece Muy divertido Pero Extremadamente divertido Desde mi modo favorito Diría Y nos sale una reina Arquera Papus Ante una reina Arquera Pues tú solo puedes decir Gracias Y volveré Entonces vamos a destruir Con la reina arquera A la piñatita Chústate quieto Por favor Que vamos un poquito Más lentos Sí, pero Me da absoluta Bueno, Greg Bueno, si Greg Viene a carrilearnos Así Ya tenemos A Greg Para empezar Las partidas Y ahora estaría Muy bien Por ejemplo Mira Una gallina Una gallina Es Una gallina Es mi padre De verdad Mira Nos cortamos el árbol Matamos al jefecito Y tenemos 15 de orito 15 de orito Para tener Una unidad tanque Perfecto Que es el primo Y ahora tenemos Una compo Bastante guay Nos falta daño Nos falta daño Eso es una Realidad De las que no quedan Me ha sonado Una piñata Me ha sonado Una piñatísima Perfecto 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 Venimos por aquí Abrimos el cofrecito Que nos va a salir Un Dynamite Para hacer pupita Y daño Maravilloso Me pongo muy contento Y seguimos consiguiendo Nuestros materiales En forma de piñata Glotona Venimos por aquí Venimos por acá Mira, mira, mira Cuántas piñatitas Todavía no tenemos el oro Así que vamos a venir A recolectar Aquí a la derecha Que además Con nuestro polluelo Podemos recolectar Madre, madre, madre Abrimos Y nos sale una Selly Que ahora mismo Con la reina Es espectacularísimo Eso es Cañoncito por aquí ¿Y ahora qué? Cuidadito, cuidadito ¿Se enfrenta a nosotros? Yo creo que no Yo creo que no Sabe cuál es su lugar Así que Se va tranquilamente Y ha decidido Huir Vamos Seguimos Seguimos metiendo presión Que no está mal Bueno Esto que también está muy bien La verdad No Ni me voy a quejar Un ápice de segundo Vamos quinto Pero con tranquilidad Como suelo decir siempre Y ahora nos sale un medic Que eso está Eso ya está más que espectacular Que nos permite seguir Acumulando cofrecitos Mira, mira, mira Esto Mira Mira, ahí Esto por aquí El grex Que está consiguiendo Sus cositas Esto por acá Cuidado por aquí Bueno, no tengo suficiente Me gustaría decir Que no quiero utilizar el hechizo Pero lo tengo que utilizar Así que El clicar en el hechizo Es un poco Es un poco mierda Tengo que decirlo Vamos a abrir Otro cofrecito Que nos sale Una gallinita Bueno, pues si nos sale Una gallinita Es lo que toca Mira, mira, mira Se vienen a por nosotros Pum, pum, pum Vale, cuidadito aquí Nos retiramos a tiempo Porque Aunque En uno para uno podíamos En dos para uno no Cuidado Que hay un jugador Que ya Ya se está intentando Hacer los pvp Y no puede ser nuestro objetivo Porque todavía nosotros No estamos listos Con nuestra compo Aunque tenemos a medique Que nos está carrileando bastante No te voy a engañar Vamos, vamos, vamos Vamos Un poquito, un poquito A por ese golem Hostia, doble golem Loco Doble golem Que nos hacen los golems Nos hacen los golem Bien, nos acaban de Nos acaban de pillar por aquí Vamos a coger a la reina arquera Nos han pillado un poquito De surprise, surprise Vale, a ver si podemos Enfrentarnos a este golem Nos lo llevamos Eh Vale, vale Con cuidadito Con cuidadito Nos están dando Nos están dando amor Vale El medic Nos lo acaban de quitar En nuestra carísima Y nos acaban de dar otro pollo Es que yo me quiero morir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Déjame, déjame, déjame Déjame El rival tiene otro pollo El rival tiene otro Madre mía El señor Oak El señor Oak Está aburridito El señor Oak El señor Oak Nos quiere Nos quiere dar amor El señor Oak Nos quiere dar mucho amor Vale Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Abro esto Me lleva Medic Huyo Huyo como un campeón Estamos en top 5 todavía Quedan 15 segundos No vamos mal Top 5, eh Top 5 Y eso que nos acaban de Joder la estrategia Que llevamos Tan bien plasmada Con tranquilidad Top 5 Oh 4 No, 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 no 3 2 1 Y sobrevivimos Madre mía Madre mía Oye Me ha molestado un poco Que nos hayamos metido En fuego Cruzadísimo En fuego Cruzadísimo Pero Seguimos Top 5 De top 5 No se baja No se baja Lo puedo garantizar Os lo puedo decir Ahora El conseguir gemas Se nos complica Un poco A estos Leis de partida Abrimos la piñata Perfecto Piñata, piñata Voy a coger en la tienda Y voy a abrir Algunos cofrecitos Para que Podamos ver Un poquito más La estrategia Estamos en foso de arena Con gemas A go go Es decir Muchas gemas En todos lados En todo momento Que eso está Maravilloso Y estupendísimo Vamos a coger Nuestro pollito De la suerte Vamos a A cerrar aquí Un poquito De percal Mira el pollo Como lucha Por sus sueños Y con sus Intenciones Ábrete cofre Perfectísimo Me sacas un pollito Y yo te pido Un grech Que La verdad Me viene Me viene No sabía que Tan espectacular Tenemos dos De los personajes Que más ayudan Para empezar Las partidas Que eso está Eso está Es espectacular Mira un tanquecito Para este comienzo De partida Un poquito más Más caótico Perfecto Gemas a go go Todos dan gemas Que eso está Eso está Chachi Supongo Vamos a Una brujita aquí Una brujita aquí Viene Viene bastante Duro Viene bastante Duro Perfecto Nos dan No nos dan Los materiales Todavía Esto por aquí No nos dan Vale Perfecto 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 Que me hayas dado esto Esto por allá Conseguimos esto Y nos sale un barbarito Que es la unidad Ya tanque número dos Que necesitábamos Así que Vamos por aquí Con nuestro amigo Grech Yo creo que ese tío No se va a querer Bueno O a lo mejor Sí A lo mejor Ha dicho Pues puedo contigo tío A lo mejor Si lo ha dicho 119 A nada de abrir Aquí está el cofrecito Vamos bastante bien En esta compo inicial Otra brujita Pues otra brujita Que hace bastante daño Eh ¿Qué? Nos pegamos Hostia O sea que Duble Duble Madre mía Aquí la peña Con los hechizos Madre mía La peña aquí Con los hechizos ¿Qué? No No queréis pegarse No queréis pegarse No queréis pegarse Pues me da igual Nos pegamos O no tanto Bien Continuamos con nuestro objetivo De perder el tiempo Bastante lindamente Pero no tenemos hechizo Y yo como siempre Soy una agonía Con los hechizos Nos venimos aquí Un poquito A la zona central Y nos vamos pegando Con las unidades Del centro Que nos dan Bastantes gemitas Voy a lanzar esto aquí Para estunear un poquito Uy 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 Cuidadito aquí Cuidadito aquí Cuidadito aquí Vale Deja de tocar No estoy haciendo nada Brother No estoy haciendo nada Perfecto Nos han dado bastantes recursos En esta batalla De ingenio Y destrucción El pavo este ¿Qué? El pavo este ¿Qué? No creo que podamos Contra el Kaiju Te lo digo Te lo digo Te lo digo O sí O sí Me da igual Me da igual Vamos 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 Enfrentarse al Kaiju Enfrentarse al Kaiju Antes de que venga otro jugador Perfectísimo Nos ponemos segundos En cadena Y no Aún así Bueno Eso significa Que me faltan dos de oro Perfecto Dos de oro Que me faltan por aquí Cien Treinta Perfecto Vamos terceros anyway Como se suele decir Venga vamos vamos A ciento veinticuatro Bueno Hemos metido ahí un poquito de daño Cofre gratis Que está muy bien Me cago en diez Cogemos un bárbaro Treinta segundos Treinta segunditos De partida Y Y vamos Vamos apretadetes Vamos Esto por aquí Vamos Voy bastante empatado Con el que Vale 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 Cuidadito aquí Cuidadito aquí Guau No sé que ha pasado Pero Pero nos hemos pegado bien Nos hemos pegado bien Cojo el cofre Bueno un medic Un medic que Que nos viene Espectacular ahora Que Cuarto Cuarto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tercero 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 Uh Maravilloso Mi gente El tercer puestecito Os lo dije Es que La variedad La variedad Al principio Hace Hace la fuerza Hace la fuerza Las cosas Como son Y ahora Me debería dar Guau Un cofre común Que bien Mi gente Estoy muy contento Bueno Colt Y hemos cumplido Un par de misiones Estamos Ahora si que si Bueno elimina a Kaiju Nos han dado por aquí Eh Acaban el top 3 En gemas a gobo Ahora Mi gente Mi gente Ya tenemos Ya tenemos La primera Mega unidad Ya la tenemos Así que El día De mañana Mira Has desbloqueado Tu primera Mega unidad Que la podemos ver Por aquí Madre mía El día de mañana Se vienen Los primeros Videitos Con mega Unidades Así que Muy atentos Y espero que te haya gustado Un poquito Los consejitos De la variedad Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye